Félix Cofías, lágrima por lágrima, viene Calle, calle, calle 8 Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente, amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Y te lo digo yo Calle 8 Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente, amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordándome Calle 8 Llorarás recordando Llorarás recordando Calle 8 Calle 8